¡Vaya! Las niñas rica y pobre están jugando con sus mamás. ¡Mira! Tiene una casa de muñecas Barbie. ¡Mamá! ¿Puedo jugar con ella? Claro, adelante. ¡Hola! ¿Puedo jugar con tu casa de muñecas? ¡Vete! ¡Mi pobre niña! Ven aquí. Mamá está contigo. Sé cómo hacerte sonreír. Le construí una casa de muñecas. Hay una sorpresa detrás de cada puerta. ¿Qué hay detrás de esta puerta? Mi primera clienta. Te harás la manicura. ¡Guau! ¿Y la segunda puerta? Leche y Oreos para mi niña bonita. ¡Guau! Me gusta esto. Mojas las Oreos en la leche y disfrutas. ¿Y la última puerta? ¡Oh! ¡Hay un gatito adorable! ¡Hola, mi nuevo amiguito peludo! ¿Por qué ella tiene todo eso? Mamá, quiero esa casa de muñecas. Mi mamá está demasiado ocupada hablando con su amiga. Este juguete para hacer pipí es muy divertido. Ahora me dio ganas de hacer pipí también. ¿Qué pasa, niñas? ¡Oh! ¿Quieren hacer pipí? ¡Rápido, rápido, por aquí! Muévete, niña pobre. Yo iré primero. ¡Ew! ¡Está todo sucio! De ninguna manera voy a usar eso. Te daré dinero. Aquí tienes una tarjeta pipí. ¡Guau! ¡Un baño dorado! Hasta tiene una pintura y todo está hecho de oro. ¡Disfruta tu estancia! ¡Voy a hacerme rica! ¡Espera, espera! ¡Ese no es tu baño! ¡Ve al otro! ¡Ew! ¡Qué asco! ¡Ve, querida! Pero puedo arreglarlo. Voy a usar esta media para cubrir el asiento. Así que no tengo que sentarme en un retrete sucio. ¡Listo! Ahora por fin puedo hacer mis cosas. Las niñas no quieren compartir el pop-it. ¡Oh, no! ¡Se va a romper por la mitad! ¡Au! ¡Se rompió! Al menos tengo la mitad. ¡Se rompió! ¡Es tu culpa! ¡Mamá! ¿Qué pasa, cariño? ¿Rompiste el juguete de mi hija? Hola. Necesito que compres algo ahora mismo. No te preocupes. Tu nuevo juguete está llegando. Aquí está tu nuevo juguete. ¡Guau! ¡Es asombroso! Es más divertido que ese pop-it ordinario. ¿Por qué estás triste? ¿Rompiste el juguete? No te preocupes. Tengo una idea. Necesito guantes y un trozo de cartón con cuatro agujeros. Voy a cortar las puntas de los guantes. Ahora juntamos las piezas que cortamos y las colocamos en el cartón. ¡Es como un pop-it! Presiona los botones tantas veces como quieras. ¡Tadá! ¡Guau! ¡Eso se ve genial! ¡Y es muy placentero! ¡Ya no funciona más! ¿Ah? ¿Es una imitación? ¡En fin! ¡Disculpe! ¡Mi hija necesita un doctor! ¡Se lastimó el brazo! ¿Puede pagarlo? ¡Vamos a ver si tengo cambio! ¡Guau! ¡Sí! ¿En qué puedo ayudarles? ¡Mi hija está herida! ¡Puedo pagar! ¡Cuánto dinero! ¡Bueno, aquí tienes un ticket de ricos! ¡Gente pobre! ¡Esto es vergonzoso! ¡Más vale que te alejes de nosotros! ¡Espera! ¿Qué hay de nosotras? ¿Pueden pagarlo? ¡Bueno, aquí encontré una moneda! ¡De acuerdo con eso! ¡Bienen un ticket de pobres! ¡Bien! ¡Vamos a la cama! ¡Finalmente las chicas están en sus camas! ¡Ahora descanse, cariño! ¡Me quedaré a tu lado! ¡Ojalá mi mamá también me prestara atención! Al menos la niña pobre es rica en amor, mientras que la mamá de la niña rica ni siquiera la consuela. ¡Aquí está su cereza! ¡Guau! ¡La niña rica tiene su propio dispensador de cerezas! ¡Tardas demasiado! ¡Quiero más! ¡Oye! ¡Dije más! ¿Más? ¡Por supuesto! ¡Tres a la vez! ¡Ay! ¡La hiciste atragantar! ¡Oh! ¡No se preocupe! ¡Tengo un gadget para eso! ¡Succionará los huesos de cereza! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡El hueso fue derecho a la boca de la niña pobre! ¡Mi pobre niña! ¡Maniobra de Hamlet! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Parece que es un hueso de cereza. ¡Oye! ¡Creo que esto es tuyo! Una botella de Coca-Cola ahora es mía. Apoyaré una cereza en el pico de la botella. Y luego la atravesaré con un popote. Así se puede sacar fácilmente el hueso de cereza. ¡Toma! ¡Puedes comerla sin riesgo de atragantarte! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡La mamá de la niña rica está aquí! ¡Ves! Apuesto a que no se te ocurriría algo así. ¡Me estás poniendo a prueba! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo este gadget! Solo pones la cereza y presionas hacia abajo. ¡Muy fácil! ¡Ah! ¡Esto es vida de ricos! La niña pobre y su mamá están jugando en la arena. Le ayudaré a hacer algunas figuras. ¡Hay un huracán! ¡Está muy ventoso! ¿Eso es una escalera? ¡Wow! ¡Ups! Su piruleta cayó en la arena. ¡Mi pobre niña! ¡Ja, ja! ¡Pobrecita! Mi piruleta incluye un soporte para que siempre estés segura. ¡Quítate del camino! ¡Mamá! ¡Ella pisó mi castillo de arena! ¡Miren! Sus lágrimas están revelando algo en la arena. ¡Pobrecita! ¡Vaya! ¡Es un huevo kinder! Lo agito bien y lo convierto en un huevo kinder de Kane. Y aún mejor, sirve como soporte para la paleta. ¡Aquí tienes! ¿Ah? ¡Wow! ¡Una piruleta! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Wow! Ambas están divirtiendo saltando sobre sus camas. Pero tienen los pies sucios y están manchando las sábanas. ¡El doctor está aquí! ¡Actúen como si nada hubiera pasado! ¿Qué les pasa? ¡Miren esos pies! ¡Están creciendo hongos en ellos! ¡Qué asco! ¡Ups! ¡Y la piel se está pelando! Podemos limpiar todo con un cepillo eléctrico. ¡No! ¡Toma este dinero y usa algo mejor! ¡De acuerdo! ¡Les presento la planta de aloe vera! ¡Primero debemos cortarla en trozos! ¡Luego los colocaremos entre los dedos! ¡Los dejamos reposar un rato y agregamos otro tratamiento! ¡Wow! ¡Crema batida y fresas! ¡La colocamos dentro de estas botas! ¡Asegúrate de llenarlas! ¡No puedo evitar probarlas! ¡Deliciosa! ¡Yo quiero! ¡Ahora vamos a añadir las fresas! ¡Adelante! ¡Sumerge tus pies! ¡Wow! ¡Es como si estuviera caminando sobre nubes! ¡Qué suave! ¡Esto me hace cosquillas en los dedos! ¡Retiramos la crema batida! ¡Y limpiamos el exceso! ¡Tus pies están brillantemente limpios! ¡Primero necesito quitarme los calcetines! ¡Qué olor feo! ¡Voy a usar mis viejas crocs! ¡Las llenaré con pasta dental de menta! ¡Porque no tengo espuma! ¡Ahora tengo mis propios zapatos de limpieza! ¡Como las botas de la niña rica! ¡Esto se siente como un día de spa! ¡Wow! ¡Mis pies huelen muy bien! ¡Ay no! ¡Las chicas rica y pobre han sido encarceladas! ¡A comer! ¡Yo quiero la hamburguesa! ¡Yo me quedo con la manzana! ¡Supongo que no está tan mal! ¡Ja ja ja! ¡Tu cara se ve graciosa! ¡Ahora voy a probar un bocado! ¡Ah! ¡Mis dientes se cayeron! ¡Hay tornillos en la hamburguesa! ¡Oigan! ¿Qué les pasa a ustedes? ¡Toma dinero para arreglar mis dientes! ¡Bien! ¡Voy a llamar a alguien! ¡Una niña necesita arreglar sus dientes! ¡Sal de aquí, niña pobre! ¡Hm! ¡Veo que te faltan algunos! ¡Podemos solucionarlo! ¡Primero vamos a verter estas bolitas! ¡Luego agregaré agua! ¡Mezclamos hasta que se ponga duro y pegajoso así! ¡Ahora voy a darle forma de diente! ¡Es como jugar con plastilina! ¡El diente está listo! ¡Vamos a probarlo! ¡Wow! ¡Un diente de oro! ¡Me gusta! ¡El dinero, por favor! ¡Genial! ¡Adiós! ¿Puede hacer que arreglen mi diente también? ¡Está flojo! ¡Oh! ¡Lo sacaré con esta pinza! ¡No! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Espera! ¡Ven aquí, Chase! ¡Ven acá, amigo! Voy a envolver un poco de hilo alrededor de tu diente y ataré el otro extremo a la vez. ¡Ahora haré que persiga este juguete! ¡Llega el momento de la verdad! ¡Atrápalo! ¡Allá va! ¡Mi diente! ¡Oh! ¡Se salió! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso no se ve bien! ¡Ya sé! Tomaré mi chicle y lo moldearé como un diente. Vamos a ver si te queda bien. Bueno, está un poco torcido, pero al menos tienes todos los dientes. ¡Mira todos estos chocolates! ¡No me gusta compartir! ¡Por favor! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Yo quiero uno! ¡Wow! ¡Te los estás comiendo muy rápido! ¡Tu cara es un completo desastre! ¡Ay, no! ¡Mírate! ¡Tu madre me va a matar si te ve así! ¡Mejor límpiate! ¡Deprisa! ¡Vamos al lavabo! ¡Návate las manos! ¡Ella se fue! ¡Sólo quiero un chocolate! ¡Un pequeño mordisco! ¡Esto es el paraíso! ¡No puedo contenerme! ¡Quiero comer más! ¡Me llené! ¡Un momento! ¡Me comí todos! ¡Qué voy a hacer! ¡Ella va a matarme! ¡Oh, ya sé! ¡Primero necesitaré avellanas! ¡Después un frasco de Nutella! ¡Colócalas avellanas dentro del frasco! ¡Mézclalo bien! ¡Todavía no regresaron! ¡Date prisa y lávate la cara! ¡Lo abriré de nuevo! ¡Parece exactamente un chocolate Ferrero! ¡No, no, no, no! ¡Ya fue suficiente para mí! ¡Tengo que reemplazarlos antes de que vuelva la niña rica! ¡Sólo pongo el chocolate encima del envoltorio y lo cubro! ¡Vaya! ¡Se ve como nuevo! ¡Y terminé! ¡Ups! ¡Mejor escondo este frasco! ¡Ahí viene! ¡Quiero mis chocolates! ¡Aquí están! ¡Mi dulce tentación! ¡Oh, oh! ¿La niña rica se dará cuenta de que algo es diferente? ¡Llega el momento de la verdad! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Sí! Quiero decir, no hice nada. ¡Mmm! Me pregunto qué tatuaje debería elegir para mi cabello. ¿Ya ha tomado una decisión? ¡Este! ¡Buena elección! ¡Ya regreso! ¿A dónde fue? ¡Ahora soy su estilista! ¡Vamos a empezar! Primero cepillaremos su cabello y me aseguraré de que esté bien liso. Luego aplicaré suavemente el tatuaje. Y lo rociaré con agua. ¡Es hora de ver el resultado! ¡Wow! ¡Es un diseño muy genial! ¡Me encanta mi nuevo cabello! ¡Estoy celosa! ¡Ah! ¡Tengo este bolígrafo! Voy a necesitar un recipiente. Empezaré a soplar la tinta del bolígrafo. Después la mezclaré con una mascarilla para el cabello. Revuelvo bien hasta que se convierta en tinte para el cabello. Tomo un poco con los dedos y lo aplico, asegurándome de cubrir bien todo. Después lo cubro con papel de aluminio. Lo dejo reposar un rato. ¡Y listo! ¡Es hora de quitarlo! ¡Vaya! ¡Qué colores brillantes! ¡Wow! ¡Mi cabello arcoíris se ve muy bonito! ¡Las uñas largas están prohibidas en este parque! ¡Es hora de atrapar algunos infractores! ¡Ajá! ¡Uñas largas! ¡Ah! ¡Tenemos que cortar esas uñas! ¡No! ¡Mis hermosas uñas! ¡Qué cortas quedaron! ¡Ah! ¡Buen trabajo! Tampoco se permite comida en el parque. Voy a atraparlos a todos. ¿Por qué no la aplastamos contra tu cara? ¡Qué grosero! ¡Ah! ¡Wow! ¡El cabello largo está prohibido! ¡Tengo mis tijeras! ¡Ah! ¡Tú, pequeña! ¡Necesitas un corte de pelo! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Lo tengo! ¡Ahora sal de aquí! ¡Les prohíbo la entrada! ¡Es tan injusto que no podamos entrar al parque acuático! ¡Todo gracias a ese guardia! ¡Se le ocurre una idea para vengarnos! ¡Hagámoslo! ¡Lo voy a enfocar! ¡Wow! ¡Corran! ¡Rápido! ¡No tan rápido! ¡Tres chicas! ¡A partir de ahora, quedan vetadas de este parque acuático! ¿Y ahora qué? ¡Mira! ¡Tengo el plano de un parque acuático que podemos construir en casa! ¿Qué les parece? ¡Wow! ¡Sí! ¡Construyamos un parque acuático! ¡Veamos el plano! ¡Entonces esto es lo que tenemos que construir! ¡Qué emoción! ¡Primero tenemos que vaciar la habitación! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vamos a sacar los muebles! ¡Tomaré esto y esto! ¡Y me llevaré este enorme árbol! ¡No sé qué están haciendo, pero yo seguiré viendo la televisión! ¡Vaya! ¡Se la llevaron! ¡Nuestro hermano no se mueve del sofá! ¡Pringles! ¡Vamos a hacerle una broma! ¡Me gusta esta idea! ¡Pongamos un globo de agua dentro para darle una sorpresa! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Sorpresa de agua! ¡No me muevo de este sofá! ¡Entonces te tendremos que empujar! ¡Perdedora! ¿Eso es yogur, Hailey? ¡Dámelo! ¡Tengo una idea! Pondré estas tazas debajo de los pies del sofá para que se deslice fácilmente. ¡Empujemos! ¡Deténganse! ¿Qué están haciendo? ¡Sí! ¡Lo hicimos! Lo primero que tenemos que construir es una piscina. ¡No puedo hacer esto sola, chicas! ¡Me estoy quedando sin aliento! ¿Una botella de Coca-Cola? ¿Y un secador de pelo? ¡Los necesito, por favor! ¡Tengo un truco! Pondré la mitad de la botella en el secador para poder dirigir fácilmente el aire para inflar la piscina. ¡Guau! ¡Qué idea tan inteligente! ¡Así de fácil! ¡Yay! ¡Tenemos piscina! ¡Genial! ¡Espera, espera! Necesitamos agua. ¿Con esto bastará? Ah, no. Necesitamos un poquito más. ¡Mamá! ¡Está regando el jardín! ¡Podemos usar eso! ¡Una manguera! ¡Fuera todas! ¡Vamos a comenzar a llenarla! ¡Vaya! ¡Se está llenando muy rápido! Creo que es suficiente. Vamos a cerrar la llave. ¡Y lista! ¡Oh! ¡El agua está fría! ¡Ya me quiero meter! Lo siguiente es construir un tobogán. Voy a hacer una llamada. ¡Hey! ¡Llegó el contratista! Estamos intentando construir un parque acuático. ¿Puedes hacer un tobogán? ¿Mientras puedas pagarme? ¡Por supuesto! Iremos a buscar el dinero. Dinero que no tenemos. ¡Oh! ¡Un dólar! ¡Una moneda! ¡Un botón! ¡Ay, no! ¿Sí? ¡Páguenme! ¡Toma! ¡No olvides mi botón! ¡Sin pago no hay tobogán! No la terminó, pero al menos construyó la escalera. ¡Vamos! Podemos pintar esto nosotras. Chicas, preparen sus pinceles. Empecemos a pintar. ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Coco! Vamos a decorarlo con cocos. ¡Yo pegaré las hojas! ¡Buen trabajo! Pondré más hojas para que realmente parezca una isla. Pero todavía necesitamos un tobogán. ¿Ahora qué? Podemos conseguir uno. ¡Sí! Entrega de tobogán. Ayúdame a colocarlo, por favor. Encaja perfectamente en la piscina. ¡Esto va a ser divertido! ¡Ya quiero probarlo! ¡Qué piscina tan divertida! Quiero probar el tobogán. ¡Está resbaloso! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Déjame ver! ¡Ah! ¡Se ve grave! ¿Qué hacemos? ¡Oh! Necesito que me prestes tu desodorante. ¡Oh! Te pondré un poquito para que deje de doler. ¡Funcionó! Y también te hice este lindo tatuaje de ballena. Solo mojalo y se pegará a tu piel. ¡Guau! ¡Me encanta! Chicas, esperen. Una cosa más. Necesitamos arreglar este suelo resbaloso. ¡Con estos tapetes de rompecabezas! Vamos a ponerlos alrededor de la piscina para evitar accidentes. Última pieza del rompecabezas. ¡Listo! Así podemos divertirnos con seguridad. Ahora tenemos que construir la fuente. ¡Suena increíble! Pondremos la piedra por aquí. ¡Lo logramos! ¡Es perfecto! Ahora para el agua. Colocaré estas guirnaldas azules. ¡Es como una ilusión! ¡Hurra! Nuestra fuente incluso tiene luces de colores. Vamos a poner más decoraciones en la pared. Como una estrella de mar, más plantas, una hermosa roca y una medusa. ¡Listo! ¡Qué emocionante! ¡Vaya! Es como si estuviéramos bajo el mar. ¡Somos buenas en esto, chicas! ¡Las paletas de hielo son lo mejor! ¡Ya no necesito estos palitos! ¡No tires basura! ¡Hola! ¡Tú! ¡No se los avientes! ¡Quizás podemos reciclarlos! ¿Para qué? Tengo una idea. Junte estos palitos para que parezca una escalera. El último. Luego haremos una lámpara con él. ¡Tadá! ¡Muévete! ¡Me toca a mí! ¡Ah! ¡Qué relajante! ¡Y con la lámpara es aún mejor! ¡Escribiré algo con el bloqueador solar! ¡Se lo pondré en el estómago a mi hermana! ¡Jeje! ¡Hazme cosquillas! ¡La venganza será dulce! ¡Mi estómago se bronceó! ¡Aquí vienen las cosquillas! ¡Basta! ¡Qué calor hace! Necesitamos una bebida fría. ¡Espera! ¡Tengo una idea! Agreguemos una barra tiki a nuestro parque acuático. Hoy seré su barman. Primero derretiré unas gomitas aribo en el sartén. Y seguiré mezclando hasta que se derritan. ¡Así de simple! Luego agregaré almidón de maíz. Y continuaré revolviendo hasta que adquiera este color claro. Lo serviré así. Ahora haré una bolita. Hagamos muchos para servirlos en un vaso. A continuación, llenémoslo con té con leche. Este es un increíble té de boba casero. ¡Tres copotes! ¡Uno para cada una! ¡Orden lista! ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Pruébalo! Esta es la mejor bebida de la historia. Oye, ¿qué es eso amarillo? ¿Qué? ¡Hailey! ¡Ups! Me hice pipí. ¡Sal de la piscina! ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Deberías usar el baño. Pero está muy sucio y da miedo. Tiene muchas moscas y telarañas. ¡Me da miedo usarlo! Parece que tenemos que limpiar el baño. ¡Vamos! ¡Asco! ¡Aquí apesta! ¡No quiero tocarlo! ¡Creo que voy a vomitar! ¡No puedo con estas telarañas! ¡Quítamela! Vamos a quitar todo este sucio slime. ¡Vaya! ¡No lo toques! ¡Qué asco! ¡No quiero ni verlo! Está bien. Podemos hacer esto. Vamos a cubrir la pared con esto. ¡Bien! ¡Qué buen trabajo! El baño se ve lindo y limpio. ¡Vamos, Hailey! ¡Guau! ¡Es muy cómodo! ¡Gracias, hermanas! ¡Buen trabajo en equipo, hermanita! ¡Hora de comer! Le serviré a la niña rica primero. ¡Dinero a cambio de comida deliciosa! ¡Te traje pollo frito, una hamburguesa y sushi! ¡Qué rico! ¡Está delicioso! ¡Ahora quiero esta hamburguesa! ¡Y este pollo está muy jugoso! ¡Necesito comida! ¿Qué? ¡Yo también quiero comida! Bueno, ten este arroz con ketchup. ¿Qué? ¡No me gusta! ¡Bien! ¡Ah! ¡Toma! ¡Queso recién salido de mi zapato! ¡Apuesto a que nunca has probado nada parecido! ¡Eso es todo! ¡Apesta! ¡Envidió su comida! ¿Eso es un osito de peluche? ¡Tengo una idea! Voy a tomar un poco de arroz y darle forma de bola. También haré estas otras formas. Luego enrollaré el queso y lo pondré en un plato. ¡Es una almohada para el osito de arroz! Le pondré cejas y un hocico con el queso. Y otro trozo de queso para su cobijita. ¡Mi comida se ve tan adorable! ¡Ya quiero probarla! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Mi comida es aburrida! No puedo comerme todos estos chocolates. Se los voy a tirar a la niña pobre. ¿Todos estos chocolates para mí? ¡Mira tu cara! ¿Qué? ¿Son granos? Necesito un espejo. ¡Qué fea! Espera. ¿Yo también? ¡Quiero reventarlos todos! ¡Ew! ¡Ah! ¿Qué pasó? Atenderé a la pobre niña más tarde. ¡Cielos! ¡Tu cara! Te daré una barra de oro si me arreglas la cara. ¡Ya sé! ¿Una sartén? Es para la barra de oro. La voy a derretir hasta que se vuelva líquida. ¡Ah, sí! Ahora con mis dedos lo aplicaré en tu rostro. Tienes que asegurarte de que toda tu cara esté cubierta. ¡Una mascarilla de oro! ¡Perfecto! ¡Yo también! ¡No! ¡Es solo para ricos! ¡Toma esto! ¿Qué voy a hacer con una planta? ¡Oh! ¡Ya sé! Tomaré un poco de tierra y la aplicaré en mi cara. ¡Una mascarilla de barro! ¿Ya puedo quitarmela? ¡Realmente me sacó todos los granos! ¡Guau! ¡Mi truco también funcionó! ¡Bien, niñas! ¡Les preparé un baño! ¡Ah! ¡Esta! ¡Esta tina es mía! ¡No es mía! ¡Alto! ¡Aléjate! ¡Mi lady! ¡Vaya, gracias! ¡Este será un baño muy divertido! ¡Te lavaré la cabeza con shampoo! ¡Au! ¡Me entró shampoo en los ojos! ¡No te preocupes! ¡Tienes una corona especial! ¡Evitara que el jabón te entre a los ojos! ¡Doctor! ¿Qué? ¿Dónde está mi tina? ¡A ver! ¿Qué tenemos? ¿Un trapeador y un balde? ¡Ya sé! ¡Puedes usar esos para bañarte! ¡De ninguna manera! ¡Solo entra! ¡Aquí no pasa nada! ¿Tienes problemas con tu baño? Yo te ayudo. Mojaré mi trapeador y luego lo usaré para tallarte. ¡Rápido y fácil! ¡Vaya! ¡Qué delicia! Quiero darte un consejo. ¡Es un collar aromatizante! ¡Guau! ¡Qué rico huele! ¡Me encanta! ¿Qué es ese ruido? ¡Hay una sombra espeluznante! ¡Hay un monstruo debajo de mi cama! ¿Por qué gritas? ¡Hay un monstruo! ¡También está debajo de mi cama! Las niñas inmediatamente llaman a sus mamás. ¡Mamá! ¡Por favor ven! Ya estoy aquí, cariño. ¡Llegué tan rápido como pude! ¡Contesta! ¿Quién me llama a estas horas? ¿Mi hija? ¡Oh, deja de molestarme! ¡Necesito mi sueño embellecedor! ¡Ay, no! ¡Estoy sola! ¡Me siento mal por ella! ¡Ven! ¿Qué es eso? ¡Traje un spray anti monstruos! ¡Ven y únete a nosotras! ¡Bueno! ¡Puedes rociarlo tú misma! ¡Bueno! ¡Ya me siento segura! ¡No se preocupen, chicas! ¡Nadie les hará daño! ¡Una paleta gigante! ¡Oh! ¡Se me rompió un diente! ¡Aaah! ¡La odio! ¡Ahora es mía! ¡Aunque esté llena de polvo y basura! ¡Ah! ¡Me rompió un diente! ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¡Mi diente está flojo! ¡Déjame ver más de cerca! ¡Mmm! ¡Ya veo! ¡Tengo que acercarme aún más! ¡Y me refiero a entrar a tu boca! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Lo reemplazaré por un diente de oro! ¡Es hora de volver! ¿Qué te parece tu nuevo diente? ¡Guau! ¡Es muy brillante! ¡Págame! ¡Aquí tienes! ¡Sí! ¿Me ayudas a mí también? ¿Tú qué quieres? ¡Necesito que me arregles mi diente! ¡Están tan sucios! ¡Yo también pagaré! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ugh! ¡Tu boca pesta! ¡No quiero hacer esto! ¡No! ¡Me voy! ¡Oh! ¡No! ¿Ah? ¿Una pistola Nerf? ¡Tengo una idea! Ataré el hilo suelto de mi suéter alrededor de una bala. Y ataré el otro extremo alrededor de mi diente. Cuando dispare esta cosa, me sacará el diente. ¿Qué? ¡Casi me pegas! ¡Lo siento! ¡Este juguete es mío! ¡Es mío! ¡Ew! Las chicas jalaron demasiado fuerte y se lastimaron. ¿Están bien? ¡Me duele la muñeca! ¡Hay una herida! ¡Sólo hay que cubrirla! ¡Imposible! ¡Te daré todo este dinero si me consigues una mejor curita! ¡Este es el kit para ricos! ¡Wow! ¡Una curita hecha de diamantes! ¡Y un spray curativo especial! ¡Y aquí tienes una paleta dorada por ser valiente! ¡Wow! ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Qué? ¿Qué? ¡También júrame a mí! ¡No necesito un dólar! ¡Pero mi herida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Encontré esta curita usada! ¡Estoy seguro de que funcionará bien! ¡Pero ya no se pega por tanto polvo! ¡Aaah! ¿Eso es un repollo? ¡Jeje! ¡Tengo un plan! ¡Déjame enseñarte cómo reciclar! ¡Sacamos este repollo de la basura! ¡Luego usaremos una de las hojas para cubrir tu herida! ¡No puedo creerlo! ¡Sí funciona! ¡Lo sabía! ¡Y también sabe bien! ¡El piso está tan frío que mis pies literalmente se congelaron! ¿Qué pantuflas debería usar? ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¡Todas mis pantuflas son feas! ¡Haz algo! ¡Ajá! ¡Mira los tacones de lápiz labial de Barbie! Voy a quitarle el tacón a este zapato y lo reemplazaré con un lápiz labial. ¡Muy vanguardista! ¡Estos son zapatos súper originales! ¡Me encanta! ¡Me siento como una modelo! ¡Ahora quiero ponerme un poco de lápiz labial! ¡Menos mal que tengo uno en mi zapato! ¡Muy fácil! ¡Soy muy inteligente! ¡Ah! ¡Doctor! ¡Ah! ¡Ahora qué! ¿Me das unas pantuflas nuevas a mí también? Bueno, también podemos usar a tu Barbie como inspiración. ¡Pantuflas de Foamy! ¡Ya sé! Conseguí un tapete rompecabezas y recorté la forma de una pantufla. Lo mismo con más tapetes y a juntarlos. Coloca un huarache encima de todos y obtendrás estas pantuflas altas. ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡Son muy cómodas! ¡Claro! La niña rica está muy enferma. Necesita tomar su medicina. ¡No me gusta! ¡Ah! ¿Son M&M's? ¡Me acabas de dar una idea! ¡Mira esta máquina! Voy a poner la medicina dentro junto con los dulces. ¡Este juego es genial! ¡Ese parece el más fácil de conseguir! ¡Por favor, que sí pueda! ¡Sí, lo hice! ¡Tengo dulces! La niña rica sacó la medicina. En poco tiempo te sentirás mejor. ¿Son mocos? ¡Ups! ¡Niña mocosa! Espera, tengo algo en mi bolsillo. ¡Dos dientes de ajo! Métete esto en la nariz para que saques todos los mocos. ¡Oh, vaya! ¡Cuántos mocos! No pasará mucho tiempo antes de que haya salido todo. ¡Qué refrescante! ¡Lo sacó todos! ¡Ugh! ¡Aleja eso de mí! ¡Me voy de aquí! ¡Vaya! ¡Un frasco enorme de Nutella arcoiris! ¡Tadá! Voy a usar este rodillo para pintar mi casa. Son mis cosas favoritas combinadas en una. ¡Colores y Nutella! ¡Mira mi casa arcoiris! ¡Es perfecta! ¡Yay! ¡Tantos colores me dan nazco! ¡Una araña! ¡Parece que ya encontré mi pintura! Voy a usar la tinta de araña para pintar mi casa. Así es como se hace. Estoy tan orgullosa de mi trabajo. ¿Qué pintura debería usar? Espera, tengo granos. ¡Ya sé! ¡Aquí voy! Pintaré mi casa con la pus de las espinillas. Y usaré mi cola como pincel. Mezclaré azul y amarillo para una bonita casa tan verde como las algas. ¿Con qué debería decorar la pared de mi casa? ¡Un pez! Lo colocaré sobre una esponja. Sebastián, haz los honores, por favor. ¡Listo! Ahora me despido. ¡Hizo una esponja con forma de pez! ¡Qué lindo! Ahora puedo usarlo para pintar formas de peces por toda mi casa. Quiero agregar burbujas, como una verdadera criatura marina. ¡Es hermoso! ¡Qué bonita decoración! ¡Oh no! Mi paleta cayó en la pintura. ¡Me rompe el corazón! ¿Un corazón? De hecho, puedo usarla para hacer formas de corazones por toda mi pared. ¡Me encanta! ¡Ay, un murciélago! El murciélago es mío. ¡Ya sé! Te usaré para hacer una plantilla de murciélago. Tengo pintura en aerosol blanca y estoy lista para pintar. Ustedes no son las únicas artistas aquí. Una simple ojeada a mi casa basta para saber que es mía. ¡Baila, baila, baila! ¡Qué molesta! ¡No! ¡Lo tengo! ¿Un reproductor de CD? ¡Guau! ¡Este CD brilla mucho! ¡Me está dando una idea! Voy a poner CDs por todo el techo para que parezcan escamas de pescado. ¡Se ve increíble! Convertiré este salvavidas en una ventana para poder observar a los vecinos. ¿Decoraciones para el techo? Interesante. Yo también voy a hacer el mío usando las púas de mi bate. Empezaré poniéndolos encima de mi techo. Esto debería asustar a los intrusos. ¿Qué quieres, cosa? ¡Oh, claro! ¡Una ventana! Gracias por darme una mano. La colocaré por aquí. ¡Perfecto! Usaré la tapa de mi ataúd como puerta. Mi casa luce aterradora. ¡Me encanta! No puedo dejar que me ganen. ¡Ya sé! Usaré mi abrigo de peluche para hacer un techo peludito. Luego usaré estos tubos para hacer una ventana y una puerta. Y estos hilos de colores como cortina. Los brillos hacen que todo sea mejor. ¡Hola, chicos! ¡Oh, oh! ¿Qué planea hacer Merlina? Voy a enterrar manos de esqueleto en mi jardín. Me gusta enterrar cosas, especialmente esqueletos. Serán buenas plantas. Ahora las regaré con sangre para que crezcan rápido. Pronto empezarán a brotar. ¡Cielos! ¿Son manos zombie? Ya crecieron todas mis plantas. Mira esas manos verdes. Y, aún mejor, les pondré una lápida con un R y P. Mi jardín zombie está terminado. ¡Supera eso! ¡Delicioso! ¡Guau! Eso me asustó. Se me cayeron las gomitas. Ya no puedo comérmelas. Pero puedo usarlas. Voy a hacer un camino de gomitas. ¡Tadá! Parece mágico. Y yo, yo también tengo que decorar mi jardín. Mira lo que te compré. Una concha enorme. Ábrela para ver la sorpresa. ¡Guau! Es una mini piscina con patitos de hule. Y eso no es todo. También traje un balde de arena. Voy a vaciarla por todo tu jardín para que siempre te sientas cerca del océano. Gracias, Sebastián. Las niñas han terminado de decorar el exterior de sus casas. ¡Oh, no! ¡Viene una tormenta! ¡Todas entren a sus casas rápido! ¡Me encanta el agua! Espero que no me vuele el techo. Me pregunto cómo puedo hacer para que mi casa luzca más divertida. ¡Oh, no me gusta este suelo cubierto de hierba! Voy a usar estos tapetes con letras para hacer una alfombra. Los juntaré como si estuviera resolviendo un rompecabezas. ¡Mucho mejor! Incluso podría acostarme aquí. ¡Oh, es un hilo suelto! ¡Odio cuando esto pasa! ¿Qué tan largo es? Podría ser un ovillo de lana con esto. ¡Ya sé! Lo convertiré en pequeños pompones. Haré más y los colocaré en mi banquito. Así será una silla acolchonada. ¡Genial! ¡Es muy cómoda! ¿Qué hago con este tool? ¡Ajá! ¡Tadá! Ahora tengo varias cortinas de colores. Te traje algo para decorar el interior de tu casa. ¿Qué es esto? Déjame ver. ¿Me trajiste una lámpara? ¿Qué más hay? ¿Una falda hawaiana? ¡Tengo una idea! Voy a colocar la falda sobre la lámpara. Y luego agregaré un sombrero y gafas de sol. ¡Se parece a mi tío Cosa! Ahora solo faltan las cortinas de mi ventana. Y fotos de mi familia. ¡Hola, Merlina querida! ¡Te extraño! ¡Qué molesta! Por último, voy a agregar una red para que parezca una telaraña. Cosa, ¿qué opinas? ¡Buen trabajo! Está bien, ya puedes irte. Hogar, dulce hogar. ¡Es hora de pescar! ¡No, yo no! ¡Oh, este es uno grande! ¡Cortaré la cuerda! ¿Dónde está mi pez? ¿Qué hago con esta red? ¡Oh, ya sé! La usaré como cortina. También puse algunos focos de colores. ¡Sí! ¿Ah? ¿Qué es esa cosa que brilla bajo la arena? ¡Vaya! ¡Es un cofre del tesoro! ¡Me encantan los tesoros! ¡Me pregunto qué hay dentro! ¡Guau! ¡Qué bonita decoración! ¡Atrápala! ¡Ok, de nuevo! ¡Eh! ¡Qué divertido! ¡Qué irritante! ¿Qué? ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¿Estás jugando con ellas? ¡Es hora de lanzar algunas flechas! ¡La flecha está ardiendo! ¡Oh, no! ¡El techo de Initz se está quemando! ¡Ni siquiera el techo de Ariel es a prueba de fuego! ¡Veamos quién se divierte ahora! ¿Ah? ¿Hueles eso? ¡Auch! ¡Mira! ¡Nuestras casas se queman! ¡Necesito agua! ¡Rápido! ¡No hay agua! ¿Qué hago? ¡Corre por tu vida! ¡Nuestras casas se están quemando! ¡Tu casa es el único lugar seguro! ¿Qué? ¡Este no era el plan! ¡Gracias por dejarnos vivir contigo! ¡No! ¡Déjenme en paz! ¿Quién está en la puerta? ¡Hola! ¡Soy Barbie, tu nueva niñera! ¡Barbie! ¡Quiero comer dulces! ¡Alto! ¡Mira tus manos sucias! ¡Menos mal que traje un cepillo y pasta de dientes! ¡Ponemos un poco de pasta de dientes por los dedos! ¡Y los cepillaremos lenta y suavemente! ¡Y listo! ¿Están todos limpios? ¿Qué? ¡También te voy a regalar un nuevo peinado! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Aléjate de mí! ¡Ya casi terminamos! ¡Mírate en el espejo! ¡Ah! ¡Te ves increíble! ¡Te pareces a Ken! ¡Esto no ha terminado! Ya terminé de pintarme las uñas. Ahora tengo que esperar a que se sequen. Me relajaré mientras espero. ¡Genial! Ahora es mi oportunidad de arruinarle las uñas. Les voy a poner pegamento. Así se quedarán pegadas a la mesa. Ahora voy a moler un poco de pimienta para hacerla estornudar. ¿Por qué me pica tanto la nariz? ¿Y por qué mis uñas están pegadas? ¡Oh, no! ¡Aquí viene! ¡Achú! ¡No pude evitarlo! ¡Mis uñas se quedaron pegadas a la mesa! ¡Por fin se fue! ¡Adiós! ¡Qué listo soy! ¿Y ahora quién será la niñera? ¡Una nerd! ¡No puede ser! Vamos a hacer tarea. ¿Qué? Bien, comencemos. Te voy a ayudar. ¡Vaya! ¡Qué grano tan grande! ¡Guau! ¡Está saliendo mucha pus! ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? Tengo que limpiarlo. ¿Papel, ah? Creo que tengo una idea de cómo mantenerte ocupado. Necesitaremos papel, pegamento y plástico. Primero voy a cortar el pegamento y lo envolveré en plástico. Le haré una bolita y luego la envolveré en papel. Lo doblaré y luego haré un agujero en el medio. ¿Por qué no intentas aplastarla? ¡Es como un grano! ¡Qué asco! ¡Me encanta! ¡Guau! ¡Este es enorme! ¡Va a ser una gran explosión! ¡Mmm! ¡Aquí va! ¡Le cayó todo en la cara! ¡Ups! ¡Ay! ¡No veo a dónde voy! ¡Yo te ayudo! ¡Es por aquí! ¡Vaya! ¿Realmente es la dirección correcta? ¡Oh! ¡No olvides tus libros! ¡Bye! ¡No más niñeras! ¡Oh no! ¡El Dr. Malo es el nuevo niñero! ¡Soy fuerte! ¿Y estas huellas de lodo? ¡Voy a seguir el rastro! ¡Están llenas de gérmenes! ¡Me pregunto a dónde llevarán! ¡Pies sucios y llenos de hongos! ¡Ajá! ¡Tú debes ser el niño al que estoy cuidando! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡No me dejas más remedio que limpiarte los pies con un cepillo taladro! ¿Qué? ¡Aléjate de mí! ¡Oh! ¡Qué satisfactorio! ¡Dije que no quiero! ¡Ya casi termino! ¡Detente! ¡Mira! ¡Tus pies quedaron como nuevos! ¡Pero todavía tienen hongos! ¡Los voy a cortar! ¿Qué? ¡Aquí voy! ¡Es una solución rápida y fácil! ¡Ni siquiera dolerá! ¡Me vas a cortar el pie! ¡Relájate! ¡Ya terminé! ¡Ahora podemos ver la tele! ¡Mira! ¡Mira qué divertido! ¡Ja, ja! ¡Me encanta este programa! ¡No dejaré que te salgas con la tuya tan fácilmente! ¡Oye! ¿Quieres comer algo? ¡Claro! ¡Je, je! ¡Vamos! ¡Pruébalo! ¡Esto debe ser un snack de honguitos, ¿cierto? ¡Sí! ¡Wow! ¡Espera! ¿Por qué mis dedos se ven así? ¡Creo que comí algo raro! ¡Qué me diste! ¡Wow! ¿Por qué el niño se convirtió en caballo? ¡El hongo está haciendo que el médico vea cosas raras! ¡Wow! ¡Aléjate de mí! ¡Eres un monstruo! ¡Hasta nunca! ¡Me voy de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Je! ¡De hecho le di champiñones dulces! ¡Adiós! ¡Soy un genio! Estoy jugando a Poppy Playtime. Es mi juego favorito. Creo que tengo que pasar por esa puerta. ¿Ah? ¡Hola! ¡Mami Longlegs! ¿Esto es parte del juego? Soy tu nueva niñera. ¡Mucho gusto! Veo que has estado comiendo muchas papitas. ¡Ya sé! Creo que necesitas cepillarte los dientes. ¿A quién le importa eso? ¡Yo solo quiero más papitas! Tienes que hacerle caso a tu niñera. O si no, iré por ti. ¡Wow! ¿Cómo es que su mano salió de la tele? Ven aquí, niño travieso. Por favor, no me hagas daño. Por favor, no. Oye, ¿dónde están mis papitas? ¡Wow! Vas a cepillarte los dientes, ¿ok? Dije que no quiero. Bueno, está roto, ¿ves? Necesito calmarme. ¿Qué tal este lindo cepillo de dientes de unicornio? Mira, te ayudaré a usarlo. No, no lo acerques a mi cara. Parece muy divertido, ¿verdad? No me gusta. ¡Adiós! Es hora de ocuparme de este asunto con mis propias elásticas malos. ¡Detente! ¡Wow! Ups. Esta señora loca me está siguiendo. Creo que la perdí. ¡Oh, no! Todavía sigue aquí. ¡Estoy rodeado! Solo lávate los dientes. ¡Oh, no! ¡Se está acercando! ¿Por qué no puedo moverme? ¡Oh, no! Mis brazos se enredaron por todos lados. ¿Está enredada? ¡Ja, ja, ja! Mira, tienes un brazo por aquí. No lo toques. Te ayudaré a recuperar tus brazos. No puedo creer que me haya enredado en mis propios brazos. ¡Ja, ja, ja! Esto es épico. Estaba tratando de perseguirme, pero parece que ha sido neutralizada. Te ayudaré a llegar a la puerta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! Soy Ariel, la sirenita. Soy tu nueva niñera. ¿Una sirena? ¡Ay, no! Espero que no te moleste, pero traje a mis amigos. ¡Vaya, qué interesante! ¿Qué es esa cosa puntiaguda? ¡Auch! ¡Oh, no! ¡Ay, duele! ¡No pasa nada! Mi amigo cangrejo Sebastián te ayudará. ¡No quiero ver! Sus pinzas pueden sacarte la astilla, ¿ves? Vamos a tirarla a la basura. ¡Ay, no! Tu pulsera tiene picos. No podemos permitir eso. Sebastián también puede quitar estos. ¿Qué? ¡Arruinaste mi pulsera! ¿Quién es? Yo abro. ¿Sí? Soy pescador y he venido a llevarme a este pez. ¡No! ¡Gracias, amigo! ¡Buen trabajo! ¡Adiós, pescador! ¡No, no! ¡Déjame ir! Las cosas están a punto de ponerse oscuras. ¡Llegó Merlina! Soy tu nueva niñera, por desgracia. ¿Qué pasa con tu ropa? ¿Qué es esto? ¿Una mano? ¿Quieres mi paleta? ¿Qué? No se permite azúcar en esta casa. Nada puede impedirme comer mis ositos de goma. ¿Ah? Dije no azúcar, ¿recuerdas? Por favor, no me apuñales. ¡Ay, ya! ¡No puedo ver! Solo apuntaba a los ositos de goma. ¿Qué? Eso fue una advertencia. Dije que no se permite azúcar. Bueno, como sea, voy a tomar Coca-Cola. Esta vez tengo un arco y una flecha. ¿Ah? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Fuego! Solo apuntaba a la Coca-Cola. La Coca-Cola también está prohibida. No es justo. Todo está prohibido. No dejaré que te salgas con la tuya. ¡Oh, no! ¿Qué le va a hacer a Cosa? Ven, dedos. ¿Dónde está Cosa? Cosa, te estoy hablando. Sé que Merlina odia los colores, así que voy a pintarle las uñas de rosa a Cosa. ¡Qué bonito! Cosa, ¿dónde estás? ¿Ah? ¿Qué? Quítame tus uñas rosas de encima. ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo más rosa. Voy a verterlo dentro de un globo rosa como si fuera un globo de agua. Tengo que asegurarme de apuntar bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se dirige directamente a Merlina! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Estoy llena de colores. ¡Soy alérgica! ¡Sí! ¡Gané otra vez! ¿Quién será la niñera ahora? ¡Una chica gótica! Muy bien, ¿dónde está el niño? ¡Por fin, alguien cool! ¿Qué pasa, niño? ¡Qué lugar tan básico! ¿Qué hay en tu bolsa? ¡Vaya, una pistola para tatuar! ¡Quiero probarla! ¡Detente! ¿Quieres un tatuaje? ¡Sí! Muy bien, te haré uno. ¡Tengo miedo! Tranquilo, no voy a tatuar a un niño. Usaré tatuajes de calcomanía. ¡Tu tatuaje está listo, niño! ¡Wow! ¡Se ve genial! ¡Cariño, ya llegamos! ¿Qué hiciste hoy? ¡Quiero mostrarte algo! ¡Mira, me hice un tatuaje! ¿Qué? ¿Quién te hizo un tatuaje? ¡Mi nueva niñera! ¿La niñera te hizo un tatuaje? ¡Estás despedida! Es solo un tatuaje falso. Como sea, me voy. Espera, ¿dónde está mi dinero? No voy a pagarte por hacerle un tatuaje a mi hijo. Ustedes son unos tontos. ¡Oh, me gustaba esa niñera! ¡Quería que se quedara! ¿Quién será la niñera esta vez? ¡Soy la nueva niñera! ¡Wow! ¡La nueva niñera es Ladybug! ¡Allá! 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 ¿Eso es todo? ¡Qué aburrido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una plancha encendida! ¡La tocaré mientras la niñera no está viendo! ¡No tan rápido! ¡Uf! Conseguí el guante para hornear justo a tiempo. Muy bien, entonces jugaré con un cuchillo. ¡Vamos a cortar una manzana! ¡Alto! Este cuchillo está muy afilado. ¡Ya vuelvo! Solo necesito un trozo de papel para doblarlo en forma de cuchillo. Esto es mucho más seguro. Aquí tienes. ¡Ni siquiera puede cortar nada! ¡Oh! ¿Y ahora qué va a hacer? Voy a meter unas tijeras al tomacorriente. Quiero saber si entra. Estoy tan cerca. ¿Ah? ¿Un protector con forma de mariquita? ¡Arruinaste la diversión! Ya no se puede hacer nada por aquí. Ya sé cómo deshacerme de ese insecto. ¿Quién llama a la puerta? Yo voy. ¿Un exterminador de plagas? ¡Un insecto! ¡No, por favor! ¡Soy inocente! Esto sí que es diversión. ¡Ya me voy! ¡Por favor, no me mates! Antes de ir a clase, quiero recoger algo. ¡Mi peluche Pony! ¡Mira esa nerd! ¿Estás viendo eso? ¡Vamos a burlarnos de ella! ¡Buh-hú! ¡Ya no tienes a tu peluche! ¡Arregla tu cara y te lo devolveremos! ¡Vamos! ¡Pony! ¡El inodoro no deja que Pony te escuche! ¿Qué has hecho? ¡Rápido! ¡Vamos a meterle la cabeza! ¡Sí! ¡No te importa que te metamos al inodoro, ¿cierto? ¡Ja, ja, ja! ¿Te gusta? ¡Qué gracioso! ¡Ya vamos a bajarla! ¡Choca esos cinco, amigo! ¡Ya quiero contarles a los demás! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malos son! ¿Ah? ¿Desde cuándo esta puerta está aquí? Algo me dice que tengo que entrar. ¡Guau! ¿A dónde lleva esta puerta? Este lugar me resulta familiar. ¿Acaso son...? ¡Bienvenida al increíble circo digital! ¡Soy Pony! ¡Y yo soy Kane! ¿Pero qué le pasa a tu cara? ¡No puedo aceptarte en mi circo! ¡Vete! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Prometo que le haré un cambio de imagen para que pueda quedarse! ¡Por favor, por favor! ¡Mírala! ¡Solo quiero ayudarla! ¡Será mejor que este cambio de imagen sea fantabuloso! ¡Sí! ¡De pobre a Pony! ¡Cambio de imagen extremo! ¡Tenemos mucho que arreglar! ¿Por dónde deberíamos empezar? ¡Ay! ¡Le odio mi cara! ¡Ya sé! ¡Aquí todo es posible! ¡Incluida esta caja! ¡Girar la manija! ¡Está bien! ¡Parece que empezaremos por tu cara! ¡Este juguete tiene muchos granos! ¡Reviéntalos todos! ¡Toma, te lo regalo! ¡Girar la manija! ¿Puedo reventarlos todos? ¡Está saliendo mucha pus! ¡Vaya! ¡Intenta frotarlo por toda tu cara! ¡Se endurecerá como una mascarilla de arcilla! ¡Wow! ¡Creo que es hora de retirarla! ¡El momento de la verdad! ¡Wow! ¡Eso realmente te sacó todos los granos! ¡Qué asco! ¡Wow! ¡Tu pie se ve muy suave! ¡Gracias, Pumny! Creo que logramos resolver el problema. Así que supongo que por ahora me quedaré con este peinado. ¿Es una guillotina? ¡Parece una hoja de afeitar gigante! ¡Ya sé! ¡Oh, oh! ¿Se va a cortar la cabeza? ¡Es solo su cabello! ¡Oh, cielos! ¡Piensa! ¡Un segundo! Dejaremos que la máquina traga monedas de SIDA. ¿Un sombrero? ¡Espera! Este sombrero se parece al mío. ¡Ya sé! Vamos a pegarlo sobre el cabello. Así será doblemente divertido. ¡Pelo y sombrero de bufón! ¡Qué bien! ¡La magia está en el cabello! ¡Mi cara se ve aburrida! Creo que a tu cara le hace falta algo de color. ¡Vamos! Me pregunto qué nos dará la caja. ¡Pintura! Dentro hay un rodillo de pintura con pintura blanca. ¡Qué bien! Creo que necesitamos colorear tu carita. Cierra los ojos y respira hondo. ¡Mi cara luce muy blanca! Necesitamos darle un poco más de vida. Un lápiz labial y un rayador de queso. Voy a rayar el lápiz labial en pedacitos muy pequeños. A continuación agregaré un poco de espuma como si fuera mi crema batida favorita. Luego lo mezclaré hasta que adquiera este color rosado. Tomamos un pincel y lo sumergimos. Así podremos utilizarlo como blush. ¡Guau! Lindo, ¿eh? Tus labios están muy secos. Se nos terminó el lápiz labial. Creo que debemos volver a girarla. ¿Gelatina? ¡Gelatina en polvo! Viértela en un recipiente con agua y mézclala. Ahora sumerge tus labios. ¡Son demasiado oscuros! No te preocupes. Es solo una capa que hay que retirar. Deja un bonito tinte rojo. ¡Genial! Una cosa más. ¡Tu sombra de ojos! ¡Yay! ¡Mi cara se parece a la de Pony! ¡Mira! ¡Puedo hacer malabares! ¿Qué es ese olor? ¡Viene de tu boca! ¡Hola! ¡Ay! ¡Tu aliento apesta! Tus dientes necesitan algo de trabajo. ¿Qué tenemos aquí? ¡Una pulidora eléctrica! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Manos a la obra! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Va a doler! ¡Relájate! Solo tenemos que arreglarte los dientes. Creo que está listo. ¡Veamos! ¡Ups! ¡Se quedó sin dientes! ¡Ya vuelvo! ¡Kane! ¡Necesito tu cabeza! ¿Qué? ¡Te conseguí dientes nuevos! ¡Abre la boca! ¡Como hechos a la medida! ¡Mira qué dientes tan brillantes! ¡Muéstrales tu hermosa sonrisa! ¡Esa sonrisa podría iluminar una habitación entera! ¿Qué vamos a hacer con mi ropa? ¡Está toda fea y rota! ¡Piensa! ¡Ya sé! ¡Mira! ¡Vamos a jugar un pequeño juego! ¡Obtendrás una prenda por cada lata que golpees! ¡Aquí está la pelota! ¡Tú puedes! ¡Añá! ¡Lo hice! ¡Conseguí una linda blusa! ¡Guau! ¡Qué linda! ¡Continúa! ¡Ahora le di a la falda! ¡Guau! ¡Mira mi falda! ¡Buen trabajo! ¡Una más! ¡Sí! ¡Le di a los zapatos! ¡Los tengo! ¡Mira! ¡Parecemos hermanas! ¡Un último intento! ¡Buen tiro! ¡Aquí están tus guantes! ¡Te ayudaré a ponértelos! ¡Son muy cómodos! ¡Ahora es como una mini pomni! ¡No puedo dejar de rascarme los oídos! ¡Déjame ver! ¡Ew! ¡Cuánta cera! ¿Qué piensas hacer con un plato y un popote? ¡Haz un agujero en el plato e inserta el popote! ¡Oh! ¡Mira esa llama! ¡Ahora encenderemos la pajita para que succione la cera! ¡Vamos a ver! ¡Ew! ¡Tiene mucha cera en los oídos! ¡Ahí vamos! ¡Tu oreja se ve limpia! ¿Quieres ver cuánto tenías? ¡Ew! ¡Qué asco! ¡Sí! ¡Será mejor que la tiremos! ¡Al fin podrá escuchar su música favorita! ¡Tu cambio de imagen ha terminado! ¡Dame una vuelta! ¡Gracias por tu ayuda, Pomni! ¡Ya puedes volver a casa con tus padres! ¡La puerta de salida está por allá! ¡Odio las despedidas! ¡Espero volver a verte pronto! ¡No puedes irte! ¡Por favor! ¡Extraño a mi mamá! Tengo hambre, así que será mejor que me prepares una comida primero. Bien, voy a dibujar a Kane usando chocolate. Comenzando con sus característicos dientes, cabeza, ojos y sombrero. Luego voy a rellenar el color de sus encías y ojos. Ahora voy a verter masa de hot cakes sobre el dibujo. Esperaré a que esté listo. Y luego a darle la vuelta para revelar la obra maestra. ¡Este hot cake se ve delicioso! Tendré que hacer una prueba de sabor. Es comestible y ciertamente me llenó. Está bien, ya puedes irte. ¡Yupi! Adiós, te voy a extrañar. Es hora de volver al mundo real. Adiós, Pony. ¡Es bueno estar de vuelta! ¡Hey, chicas! ¿Les gusta mi nuevo look? ¿Qué? ¡Es la nerd! ¡Vamos por ella! ¡No! ¡Están arruinando mi outfit! ¡Oh, no! ¡Todos le quitaron una pieza de su outfit! ¡Y ahora está de vuelta al inicio! ¡Desearía haberme quedado en el circo! ¡Soy pobre otra vez! ¡Oye, limpia mis zapatos! ¡Dinero! ¡Dinero!